Bueno, muy buenos días y bienvenidos a esta que es la cuarta y última sesión de la iniciativa de conversaciones con expertos que celebramos conjuntamente con el capítulo español del Club de Roma. Y en lo que hacemos básicamente es esto, conversar, conversar sobre temas que son de interés, de actualidad en materia de energía, sostenibilidad y medio ambiente. Este año en las sesiones que tenemos con el Club de Roma podemos decir que lo hemos marcado de alguna manera con la sostenibilidad, porque empezamos el año hablando sobre la conferencia de Estocolmo de 1972 y cómo el compromiso mundial en medio ambiente, en su relación con la sociedad ha venido evolucionando y lo que cabía esperar a futuro. Pasamos luego a hablar también de un tema muy importante en la lucha contra el cambio climático y es cómo está la innovación y la tecnología ayudando para que esto sea posible. Y luego también de la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, que fue nuestra tercera sesión, aprovechando una publicación que hacemos de carácter anual sobre este tema y que edita la fundación. Bueno, hoy estamos de alguna manera cumpliendo nuestra cita anual, lo hicimos el año pasado con Glasgow, lo hacemos ahora para ver cómo han transcurrido estas dos semanas de negociaciones en Egipto. Bueno, estamos en este momento, bueno, esta es la semana de recibir noticias y empezar a digerirlas, con lo cual pues podemos no tener muchísima claridad de lo que pasó, pero aquí para eso estamos hoy, para que quienes han estado allí, protagonistas de esta actividad, pues nos cuenten un poco cuáles son los progresos, las luces, las sombras que se ven en el camino. Y bueno, para sacarnos un poco de la duda, si realmente en este momento se está trabajando más hacia cómo tratar las consecuencias del cambio climático o si estamos avanzando realmente en la parte fundamental de que es cómo evitarlas. Creo que en este contexto se ha trasladado como un logro que ya nos contarán aquí un poco más. Es el acuerdo que se consiguió para el Fondo de Compensación de Pérdidas y Daños para los Países en Vías de Desarrollo. Este es un tema importante que todavía tiene muchísimo trabajo por hacer, no menor, y ya también creo que es un tema que tocaremos en la sesión que tenemos hoy. Pero bueno, yo tampoco me extiendo más porque no soy yo la experta. Vamos a dejar que sean las expertas conocedoras en profundidad del tema, pues que nos cuenten un poco su visión, su reflexión, su experiencia alrededor de esta cumbre y lo que cabe esperar en lo que viene. Está con nosotros Balvanera María Olarga Paricio. Ella es la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático en el Ministerio para la Transición Ecológica y protagonista, sobra decirlo de primera mano en lo acontecido en estas últimas semanas. Está también con nosotros Lara Lázaro Tousa, investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora de teoría económica en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, una experta también en temas de cambio climático. Y tendremos esta conversación moderada por Belén Kaiser, periodista especializada en sostenibilidad, que ya nos ha acompañado también en algunas de las sesiones que hemos tenido este año. Para finalizar, como es habitual, estará con nosotros José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, que nos aportará también sus conclusiones y sus reflexiones alrededor del tema. A todos, de verdad, mil gracias por estar con nosotros esta semana. Sabemos que es una semana intensa en actividad, muy reciente, con lo cual merece un agradecimiento especial que podamos hacerlo justo ahora. Agradecer, por supuesto, a las más de 500 personas que se han registrado y que han mostrado interés en esta actividad. Algunas están aquí en sala, muchas gracias. Algunas se han conectado online también, muchísimas gracias. Esto nos anima a seguir trabajando por esta vía. Y ya el año entrante, pues tendremos muchísimas actividades también que nos vuelquen, como ahora en temas que son interesantes y realmente relevantes para el sector en su conjunto. Nada más, Belén. Te doy la palabra y muchísimas gracias de nuevo a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estáis aquí, a las que estáis viéndonos desde casa o desde la oficina o nos tenéis de fondo. Eso siempre os da agradecer. Vamos a intentar que esta conversación, que esta charla, sea de mucho interés, que sin duda va a serlo, que aprendamos un poco, que despejemos algunas de las dudas que tenemos y que nos llevemos un resumen de eso que se ha hablado en la COP27 en Egipto. Las COP, bueno, hasta que llegó a Madrid, yo creo que mucha gente éramos muy ajenos a lo que era esto. Luego, cuando lo tuvimos aquí, creo que empezó a haber mucho más ruido, más conciencia en lo que es la gente en la sociedad, que igual antes ni siquiera había oído hablar de esto. Es una conferencia bastante compleja, vamos a verlo, por qué es tan complejo. Hay que decidir todo por consenso, hay que poner de acuerdo a un montón de países y hay que sacrificar muchas veces cosas que forman parte de la propia economía del país. Y a lo mejor hay que cambiar los modelos productivos y eso no es fácil para nadie, pero algunos países lo tienen más complicado porque tienen gran dependencia de cosas, que son cosas o materiales que son muy dañinos para el planeta. Ya os han presentado esa parte que tenía en mi guión, me la salto. Vamos a estar hablando de estas negociaciones, vamos a estar hablando de las conclusiones, pero me gustaría tener una primera visión de, para vosotras, qué ha supuesto, qué se esperaba, qué se ha conseguido. Si queréis empezamos con Lara, seguimos contigo, Balvanera. Muchas gracias, Doler, muchas gracias a la Fundación Naturgi y al Capítulo Español del Club de Roma. Disculpad, muchas gracias a la Fundación Naturgi y al Capítulo Español del Club de Roma. Es un placer para Alcano estar aquí hoy. Pues yo creo que lo que esperábamos es un poco una consecuencia de esa tensión que tenemos a corto plazo entre objetivos climáticos y seguridad energética y la alineación de estos objetivos climáticos y seguridad energética a medio a largo. ¿Y por qué? Pues porque venimos, como sabemos, de unas crisis concatenadas frente a una ciencia que nos dice que hay que actuar con urgencia. Y todo esto envuelto en unos liderazgos climáticos que están bastante difuminados, con los líderes tradicionales enfrentados entre sí, los líderes en cuanto al peso de sus emisiones y en cuanto a las acciones y el impacto de estas acciones, Estados Unidos y China pues habían roto las conversaciones climáticas a raíz de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Nos encontramos con esa crisis energética, una situación de inflación, de deuda, de perspectivas económicas en deterioro, de una recuperación asimétrica de la pandemia y frente a esto tenemos la publicación desde 2021 del informe, del sexto informe de evaluación del Grupo de Trabajo 2 y del Grupo de Trabajo 3, al que da la bienvenida, cosa que no ha sido siempre así, la COP27. Unos informes que nos dicen que el cambio antropogénico del clima es inequívoco, que las emisiones, a pesar de estas 27 cumbres, han aumentado en un 54% desde 1990, que además sabemos con el informe del 1.5 de 2018 que los riesgos de que el aumento medio de la temperatura supere el grado y medio son menores, significativamente menores, que si aumenta la temperatura media global con respecto al área preindustrial en dos grados y que para ello tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% en 2030 con respecto a los niveles de 2019. Con lo cual tenemos todas estas tensiones económicas y geopolíticas frente a la ciencia y frente a una situación de distanciamiento de los dos primeros emisores y con una Unión Europea que ha llegado a la cumbre con un paquete de implementación no cerrado todavía, pero un paquete de implementación muy importante que materializa, que pone los pies en la tierra al Pacto Verde Europeo y esta tensión quizá ayude a explicar los resultados de la cumbre. A esto se añade además los eventos meteorológicos extremos que hemos vivido este año. Imaginen un mapa de España, cojan un tercio de ese territorio y pónganlo anegado bajo las aguas. Bueno, pues esto es lo que sabemos que ha pasado en Pakistán. Hay naciones en Nigeria, una sequía tremenda en el cuerno de África. Hemos vivido una situación de incendios muy significativa en Europa, olas de calor constantes. En fin, con lo cual tenemos esas tensiones geopolíticas económicas y por otro lado estos eventos meteorológicos extremos afectando a países que luego se ha visto que han tenido una posición muy cerrada y cohesionada en el G77 más China para pedir esa justicia climática, ese fondo, el establecimiento, el acuerdo para un establecimiento del fondo de pérdidas y daños que llevaba pidiéndose 30 años. Entonces, ¿cómo llegábamos a esta cumbre? Pues llegábamos en el ámbito de la mitigación, llegábamos con el último informe de síntesis de los NDCs, de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son esos compromisos de los países para reducir sus emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático. Nos decía ese último informe de síntesis que las emisiones en 2030 aumentarían en un 10,6% con respecto a los niveles de 2010, que es un poquito mejor que lo que nos decía el informe de 4 de noviembre de 2021 del año pasado. Esto traducido en las cifras de 2019 suponía en el entorno de un 0,3% de reducción de las emisiones en 2030 con respecto a 2019, cuando tenemos que estar en un menos 43%, con lo cual el punto de partida era malo. En cuanto a la adaptación, nos habíamos comprometido en Glasgow a duplicar la financiación para la adaptación, a llegar a esos 40.000 millones en 2025, sabiendo que el tema de la financiación siempre es un tema complejo y que estamos lejos de cumplir. También había que avanzar en ese objetivo global de adaptación y como nuestra vicepresidenta fue cofacilitadora de temas de adaptación para una vez más, pues seguro que Balbanea nos va a contar esos avances. En cuanto a la financiación, aparte de la financiación para la adaptación, pues sabemos que el informe de la OCDE nos decía que la brecha en la financiación de los 100.000 millones de dólares comprometidos anualmente a partir de 2020 ascendía a 16.700 millones, es decir, los países desarrollados en principio habíamos transferido en 2020 83.300 millones de esos 100.000 a los que nos habíamos comprometido. Aparte de eso, teníamos encima de la mesa el objetivo de ir avanzando para establecer un nuevo objetivo de financiación climática internacional en 2025 con un suelo de 100.000 millones. Estas negociaciones no se van a cerrar, como nos contará seguro Balbanera, hasta más adelante. Y no solo eso, sino que el artículo 211c del Acuerdo de París lo que nos dice es que hay que alinear todos los flujos financieros con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Y esto va a requerir un cambio en las instituciones financieras internacionales, en la banca comercial, en los inversores institucionales, con lo cual, en fin, yo creo que la lista de cosas a hacer era grande. Ya de Glasgow salimos con un poco una petición muy clara y una decepción por la decisión de cobertura o la decisión ómnibus, porque esa facilidad para las pérdidas y daños, ese fondo para las pérdidas y daños, para que los países más vulnerables puedan hacer frente a aquellos impactos a los que no nos vamos a poder adaptar, que esto es algo que también nos dice la ciencia, el IPCC nos dice claramente que hay límites a la adaptación y que, por lo tanto, estas pérdidas y daños van a ser cada vez mayores. Bueno, pues esto no salió en Glasgow, quedaba pendiente. Yo, sinceramente, no pensaba que iba a salir en esta cumbre y seguro que luego Balvanera nos cuenta cómo fue, pero hasta donde yo tengo entendido, pues hubo movimientos de países como Nueva Zelanda y Canadá, una posición muy cohesiona del G77 y luego movimientos de Nueva Zelanda y Canadá y el papel de la Unión Europea clave ahí en ese movimiento de aislar a Estados Unidos, que también había sido históricamente reacio al establecimiento, a llegar a un acuerdo para el establecimiento de este fondo para pérdidas y daños. Y quedaba pendiente también, pues el libro de reglas del Acuerdo de París se había cerrado en Glasgow, pero quedaban obviamente flecos pendientes en esa operacionalización del artículo 6 de los mecanismos de mercado y no de mercado. Y yo creo que con esto lo dejaría como estábamos antes de llegar. Si tú recoges el que se ha conseguido y en algún momento nos encantará escuchar cómo se vive desde dentro, porque al final, a mí que me tocó estar, tuve la suerte de estar en el área azul, ostras, ahí dentro pasan muchas cosas, pero lo que no se ve es aún mucho más. En la del 25, en la que la vicepresidencia, el MITECO estuvo involucradísimo en que consiguiéramos irnos de allí a una hora, que era totalmente imprudente, pero madre mía, cada vez que un país levantaba el micrófono y Brasil, por ejemplo, decía, no, ¿por aquí no pasamos? Era como, otra vez. Y pasan cosas para que la gente que no está muy familiarizada con esto sepa, es que hay que negociar muchísimo lo que se ve en el plenario, lo que no se ve, y es una complejidad tremenda. Entonces, en algún momento aquí nos gustaría que nos hicierais esa foto, ahora me gustaría mucho que nos contaras qué se ha conseguido, qué sí se ha conseguido. Muy bien, pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por la invitación al MITECO, a la oficina, y estoy encantada de compartir mesa con vosotros y contaros cuál es nuestra valoración. Yo creo que Lara lo ha contextualizado muy bien. Llegábamos a la COP en una situación de brecha de seguridad mundial causada por la crisis de la emergencia climática, por la crisis de la biodiversidad, por la crisis energética y la crisis alimentaria. Esto quiere decir que estábamos en implosión, estábamos, por decirlo así, en términos coloquiales. ¿Qué se esperaba o qué es lo que se ha reafirmado en positivo? Que es el resultado, yo creo, que tiene más valor añadido de esta cumbre. En esa situación de tanta inestabilidad, los países han vuelto a decir que hay una respuesta clara, que es más ambición y más política climática. O sea, nadie se ha levantado de la mesa y ha dicho que no es la solución a resolver todas las crisis que tenemos encima de la mesa. Y no es porque creamos que la política ambiental debe dirigir todo el planteamiento económico mundial, sino es que realmente la transición de la economía, la transición hacia un mundo donde las energías renovables, donde la eficiencia energética, donde la agricultura sostenible sea la norma común, es realmente bienestar ciudadano, es realmente seguridad financiera, es realmente volver a unas estructuras que realmente plantifiquen encima de nuestros días, de nuestras estructuras, lo que se tiene que hacer. O sea, el cambio de estructura está ya en el modelo económico actual, no podemos seguir creciendo basándonos en las tecnologías pasadas, no podemos seguir generando bienestar a los ciudadanos basándonos en las tecnologías pasadas, no podemos seguir produciendo basándonos en las tecnologías pasadas. Eso se ha puesto de manifiesto una vez más, pese, como decíamos anteriormente, a la crisis energética, que está concatenando numerosas crisis alimentarias y de cadenas de valor. Señal clara, por lo tanto, de Naciones Unidas a que la agenda climática se tiene que reforzar por qué es la respuesta a solucionar las brechas de seguridad que tenemos en las diferentes crisis. ¿En qué hemos fallado? ¿O dónde no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo en cómo acometer esa transición, no estamos de acuerdo a qué responsabilidades tiene cada uno en esa transición energética, en esa transición ecológica, en esa transición de la economía, como digo, social que ya está asentada en todas las instituciones. El cómo es diferente, el cómo tiene que adaptarse a las circunstancias de cada uno de los países, no es lo mismo un país vulnerable que tiene una base en una economía de petróleo, que los hay, y no es lo mismo las pequeños estados insulares que no tienen recursos energéticos ni recursos naturales para hacer frente a estos impactos del cambio climático. Con lo cual, la percepción y por eso la complicación de las negociaciones es muy diferente. ¿Qué es lo que tengo que aportar yo a esta transición en la que todo el mundo, como decíamos anteriormente, cree? Pero, ¿hasta qué punto yo necesito sentirme respaldado o exigir más responsabilidades a aquellos países que han generado este problema? Este debate está siempre por detrás de las negociaciones. Es un debate que en París se intentó romper porque realmente se construyó sobre los indicadores de riqueza de 1992 cuando empezamos a negociar la Convención Marco de Cambio Climático. Hoy en día no es así. Hoy en día ha cambiado mucho. Hoy en día nos tenemos que fijar en los países emisores, en los que aportan más calentamiento global y en los que provocan mayores impactos. Con lo cual, esa disociación entre quién es responsable, quién aporta, quién debe recibir, todavía no está bien cerrada en nuestras conversaciones climáticas. Pero, insisto, la noticia positiva del resultado es que hemos conseguido mantener a la comunidad internacional trabajando en la agenda climática como solución a las crisis que estamos viviendo. Hemos también conseguido respaldar y la Unión Europea, como decía Lara, ha tenido mucho que ver en ese cambio de posición. Pensábamos que no iba a haber un fondo, sabíamos que iba a haber un fondo, pero cómo tiene que ser ese fondo y cómo tiene que encajar dentro de las soluciones que necesitan esos países que están sufriendo impactos severos hay que diseñarlo bien porque el tener un saco donde vamos metiendo dinero fuera del contexto internacional de financiación no tiene ningún sentido porque si seguimos con todos los flujos financieros subsidiando combustibles fósiles y seguimos trabajando en infraestructuras que van a ser invadidas por el mar, implementando medidas que no tienen en cuenta los escenarios climáticos, la rentabilidad de toda esa economía se va otra vez a posicionar como economía varada, es decir, como economía no rentable que no va a generar bienestar y que no va a dar solución a los efectos de los impactos que están sufriendo los estados más vulnerables. Con lo cual, sí a una agenda de solidaridad que es legítima, que llevan 30 años reclamando sobre todo los países más vulnerables, los estados insulares, que ven como cada año sus hogares, sus ciudades están bajo el nivel del mar de manera constante, con lo cual realmente es un reto salvar y salvaguardar esos territorios, pero el debate es mucho más profundo qué vamos a hacer o dónde se está hablando de las migraciones climáticas que van a existir cuando superemos el 1.5 o cuando lleguemos a niveles de nivel del mar donde la mitad de un país tiene que inmigrarnos a otros continentes. Ese debate todavía no estaba encima de la mesa. Parte positiva, como digo, se hace justicia climática, se establece un fondo que es un fondo necesario porque va a entrar en la parte final de lo que son las pérdidas y daños, pero se encuadra en una decisión mucho más importante. La buena noticia no solamente es el fondo, sino la nueva noticia son todos los arreglos institucionales que se recogen en la decisión de pérdidas y daños que tenemos que empezar a cometer en el año 2023. ¿Esto qué significa? significa lo que decía anteriormente, no es suficiente un fondo, lo que necesitamos es modificar las estructuras de los bancos de desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de los sectores privados de los países desarrollados y también de la banca comercial, del día a día de nuestras inversiones. ¿Eso cómo se va a hacer o qué va a requerir? Esto viene apoyado además por el discurso de la primera ministra de Barbados que ha utilizado todos los hitos importantes internacionales que ha habido este año para poner encima de la mesa sí un fondo, pero yo lo que quiero es la reforma del sistema financiero global para que se adapte a las necesidades del siglo XXI para que no responda a las reglas de Bretton Woods y para que realmente ayude no solamente a financiar esas pérdidas y daños que es necesario, es la cadena final de todo el proceso de un calentamiento global, sino que realmente ayude a que las economías vulnerables a las economías de países en desarrollo puedan acometer la transición energética que es necesaria, puedan acometer y puedan dar el salto a una economía basada en carbón, una economía basada en petróleo, una economía basada en gas a una economía en renovables. Ese es el salto importante y esa es la decisión importante que se recoge en Glasgow. Además, se establecen hitos, esto también es muy insólito, se establecen hitos claros a las reuniones de primavera y las reuniones de otoño de los bancos de desarrollo del FMI a que introduzcan ya en sus programas, en sus prioridades, en sus políticas cómo van a dar respuesta a ese alineamiento de toda la financiación mundial pero sobre todo también a dar respuesta a las pérdidas y daño. Con lo cual, el paquete de solidaridad no solamente es el fondo sino toda la transformación innovadora y esto hay que ponerlo en valor porque en Naciones Unidas dar ese paso a hacer un llamamiento fuera de lo que es tu convención, fuera de lo que es el área en la que tú estás trabajando en clima realmente es novedoso y yo creo que es un mensaje muy potente de cómo Naciones Unidas se está adaptando también a nuevas necesidades y a incluir la voz de los sectores que no son gubernamentales en el proceso tan ingente que tenemos por delante. La parte negativa del acuerdo es muy preocupante la parte negativa del acuerdo es muy preocupante porque es no entender o no haber hecho valer que estamos aquí y que el propósito primero de la convención en marco del cambio climático del acuerdo de París es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de pérdidas y daños hablamos primero de minimizarlas o sea de evitarlas mejor dicho evitar esas pérdidas y daños implica más mitigación más reducciones de gases de efecto invernadero si no seguiremos teniendo impactos. El segundo bloque importante en la agenda de pérdidas y daños es minimizarlas esa es la agenda de adaptación como nos hacemos menos vulnerables como hacemos sociedades más resilientes y el último es como hacer las frentes esta financiación que es lo que se ha resuelto en esta cumbre entre comillas ahora tenemos que trabajar más entonces buen resultado porque la señal clara de continuar trabajando la agenda climática como solución a las crisis se mantiene y se mantiene apoyada por todos los países manteniendo el 1.5 buen resultado en que se abre una nueva agenda de solidaridad internacional que conlleva mucho más que el establecimiento de un fondo sino la reforma de todo el sistema internacional de financiación y un resultado muy preocupante y realmente muy pobretón en términos de mitigación que es el objetivo fundamental al que vamos a estas cumbres muchísimas gracias la verdad es que no sé qué sensación tenéis pero yo me he enterado de todo en un momento me ha quedado clarísimo el panorama y no hacía más que venirse a la cabeza la idea pero va a dar tiempo pero va a dar tiempo hay países que ya lo han visto que aumenta el nivel del mar y que eso conlleva que quizá la única fuente de economía que tienen que es sumar quede anulada con lo cual qué pasa con esa gente pero es que nosotros mismos lo hemos vivido en España Filomena este verano que ha sido absolutamente insoportable incluso en el norte y cuando ves que esto está encima y que la reacción es tan tenue dices pero va a dar tiempo y esa es una pregunta que supongo que tenemos todas en la cabeza pero va a dar tiempo pero se van a dar prisa pero si es que esto está encima me gustaría preguntarte Lara trasladarte este mensaje de preocupación que el otro día en una conversación previa que teníamos me acuerdo que intentábamos que no fuera tan crudo tan así pero sí que es verdad que lo de la mitigación es importante no sé si podemos explicar a la gente que nos está escuchando por qué es tan trascendente y por qué nos están haciendo bien los deberes o por qué no nos traemos de Egipto unos deberes más sólidos gracias pues yo creo que construyendo sobre la respuesta de Balvanera tenemos unos sistemas socioeconómicos desde la revolución industrial basados en la quema de combustibles fósiles sabemos que los combustibles fósiles suponen en torno del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero el reducir estos nuestra dependencia de los combustibles fósiles supone un cambio estructural pues que no hemos visto desde la revolución industrial que no afecta sólo a un sector y que no tiene bienes sustitutivos cercanos y baratos para todos los usos entonces la dificultad está en la propia estructura de de los cimientos del desarrollo económico del que hemos disfrutado desde hace más de dos siglos entonces este cambio es complejo tiene pues obviamente países que están más avanzados y menos avanzados que tienen más recursos fósiles y menos recursos fósiles la Unión Europea yo creo que la apuesta es absolutamente clara desde 2019 desde ese primer programa político de Ursula von der Leyen pues estaba el Pacto Verde Europeo como una de las prioridades absolutas este es el plan de desarrollo económico inclusivo y de posicionamiento competitivo y de nuestras industrias hasta mediados de siglo esto se 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 va a materializar gracias al paquete objetivo 55 hemos visto como los planes de recuperación de la pandemia después de la pandemia con estos 750.000 millones que vamos a estar pagando hasta 2058 es decir ocho años después de que en teoría seamos neutros en clima vamos a estar pagando estos fondos y por lo tanto nuestros planes de recuperación han reflejado esto entonces bueno la apuesta es clara la dificultad también es clara pero es una apuesta por un modelo de desarrollo inclusivo que desacople el uso de los recursos de las emisiones de gases de efecto invernadero y esta es nuestra apuesta es difícil si siendo conscientes de ello nosotros vemos que bueno que tenemos unas estrategias de transición justa tanto compromisos de transición desde el marco de Naciones Unidas tenemos estrategias de transición justa en la Unión Europea tenemos estrategias de transición justa aquí tenemos este fondo social para el clima es decir bueno pues hay ejemplos de cómo en principio podemos hacer las cosas otra cosa es que obviamente no estamos todos en el mismo punto de desarrollo no es lo mismo pedirle al continente africano que abandone los combustibles fósiles de hoy para mañana sabiendo que hay 800 millones de personas sin acceso a la electricidad en fin es que estamos en distintos puntos de desarrollo y tenemos distintas distintas bases y distintas distintas fuentes de recursos naturales entonces pues la dificultad viene de ahí yo creo en parte así de manera resumida también hablamos el otro día sobre ese famoso 1,5 para la gente nosotros igual manejamos esta cifra con mucha alegría quiero decir muy fácilmente esto quiere decir que como ya estamos viendo la temperatura aumenta todos los años mucho más de lo que tendría que aumentar y exponencialmente muy deprisa desde hace años ya se habla de frenar ese aumento de temperatura parece ser sacarme del error si estoy en él que no se ha mostrado la suficiente ambición por poner otra vez freno a esa cifra y volvernos a ceñir al 1,5 que ha pasado en la cumbre con el aumento de temperatura que se ha hablado que se ha decidido que heredamos de Egipto bueno yo creo que de Egipto heredamos un stop the clock respecto a Glasgow el acuerdo de París recogía dos grados con especial énfasis en trabajar en el 1,5 eso lo marca la ciencia los informes del IPCC te ponen los diferentes escenarios con los diferentes impactos según el nivel de temperatura que lleguemos políticamente se decidió que dos grados era asumible en París pero que había que trabajar en el 1,5 porque no se pudo sacar el 1,5 donde claramente los impactos son la mitad son la mitad de muertes la mitad de pérdidas de producción agrícola la mitad de todo en Glasgow después yo creo de la pandemia y de la sensación que había de inestabilidad en el mundo se consiguió reafirmar que el objetivo no eran dos sino que era 1,5 olvidamos ya que el 2 está dentro de la voluntad política y ahora en Egipto pues hemos tenido problemas con mantener el 1,5 como brújula única para trabajar en los diferentes aspectos y redirigir las diferentes políticas no es lo mismo una política para alcanzar 1,1 nacional pública no el transporte tiene que estar en un nivel de reducción de emisiones la agricultura en otro nivel no es lo mismo los bancos que tienen que financiar etcétera 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 con lo cual desvirtúa el mensaje desvirtúa el foco que nos habíamos puesto hace un año y desvirtúa todas las movilizaciones que se están haciendo cuando tú calculas tus sendas sectoriales de reducción respecto a un objetivo y respecto al otro la presión que existió el jueves cuando yo aquí entro un poco a contarles lo que nos pedías antes cómo funcionan estas negociaciones fue muy fue muy decepcionante porque lo que vimos es un texto de la presidencia egipcia donde volvía al lenguaje de hace seis años cuando sacan ese texto la la Unión Europea evidente reacciona en primera instancia y cambia su táctica de negociación nosotros en la negociación de solidaridad por decirlo en alguna forma en la negociación del fondo estábamos diciendo bueno lo que os he contado antes queremos dar solución a las pérdidas y daños queremos dar solución a esos desastres inevitables que están sucediendo y necesitamos un abánico de financiación ayuda humanitaria sistemas de alerta temprana gestión de riesgos y aparte presupuesto público y presupuesto privado es decir para dar solución a esos estragos de pérdidas y daños no se necesita solo un fondo se necesita todo lo demás empezamos a decir vale vamos a dar el paso hacia adelante de que queremos un fondo dentro de este mosaico de soluciones a cambio de tener un programa de mitigación claro y que dé un paso por encima respecto a Glasgow cuando la Unión Europea sale con con esta con esta posición hay una alegría en los países en desarrollo de tenemos ese fondo ya hemos conseguido ya hemos conseguido ese fondo y se cambian las técnicas y el mood de la negociación en el último en el último día y medio cuando se vuelve a sacar el siguiente texto que mejora respecto respecto al anterior se habla ya de un sistema energético donde predominen las renovables se habla ya de ayudar a hacer esa transición de sociedades menos limpias a sociedades claramente sin emisiones de CO2 parece ser que el acuerdo está cerrado pero se llega al plenario y en el plenario se vuelven otra vez a introducir las referencias a los dos grados se vuelve otra vez a introducir las referencias a combustibles bajos en carbono que no es lo mismo vuelve el gas al texto de negociación y vuelve ese lenguaje un poco un poco desvirtuado hay un hay una amenaza clara de levantarse de la mesa de negociación de la Unión Europea y de muchos otros países en desarrollo y el último texto que hemos visto ya al final de las negociaciones mejora mejora el lenguaje hace un copiar-pegar de lo que acordamos en Glasgow con lo cual se mantiene el lenguaje ambicioso de Glasgow es cierto no se da un paso atrás pero no se da un paso hacia adelante que es lo que necesitamos en un escenario de emergencia climática de máximas de impactos de noticias escalofriantes de pérdidas de vida etcétera 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 con lo cual eso es lo que ha pasado con el 1.5 tenemos base suficiente para trabajar a día de hoy y conseguirlo hay muchas voces científicas que nos están diciendo que ya estamos fuera de alcanzar ese 1.5 yo creo que no estamos fuera de alcanzarlo lo que sí que creo es que el año que viene es un año clave había 80 países había consenso en 80 países para mantener ese 1.5 con lo que decimos los elementos adicionales que se necesitan del pacto de Glasgow qué elementos adicionales son esos uno un mensaje claro no solamente a que tenemos que eliminar paulatinamente el carbón que es lo que acordamos en Glasgow sino que se tienen que eliminar paulatinamente todos los combustibles fósiles sin embargo eso no ha sido eso no salió y tampoco y tampoco salió que es necesario hacer un pico en las emisiones globales antes del 2025 esto va dirigido exclusivamente a China los demás países ya hemos hecho ese pico y ya estamos en una senda descendente la Unión Europea ha reducido casi ya el 40% de sus emisiones respecto al año 90 y vamos a continuar hasta objetivos de descarbonización de neutralidad climática en el año 2050 si China no hace pico en sus emisiones es muy difícil que todos los medidas políticas que se ponen encima de la mesa por el resto del mundo emisor por reducirlo así compense ese crecimiento con lo cual eso es el camino que tenemos por delante ha habido riesgo de que la decisión fuese peor y que fuese una muy mala señal para el avance que se está haciendo en toda la transición energética y aparte que va en contradicción con los Lara seguro que se lo sabe mejor que yo los números que a mí siempre se me olvidan pero contradice todos los informes de la Agencia Internacional de la Energía donde te dice que ya los costes de las tecnologías renovables son competitivos incluso son menores en muchas regiones que los costes de producir con carbón entonces yo creo que ese es el mensaje que hay que poner encima de la mesa el mensaje positivo es 1.5 es un límite de seguridad para todos para todos los ciudadanos del mundo dos las tecnologías existen y muchas de ellas ya son competitivas y es lo que tenemos que ayudar a financiar y a trasladar a los países que como bien decía Lara tienen un legítimo derecho a desarrollarse y avanzar en su desarrollo como lo hemos hecho el resto del mundo pero si ponemos encima de la mesa los impactos que tienen los combustibles fósiles los impactos que están sufriendo encima los países más vulnerables y desarrollados y las ventajas que tenemos con los costes ya competitivos y con la capacidad de tecnologías en solar sobre todo y en energía eólica yo creo que la foto es positiva y es el marco que tenemos de trabajo para este año y tres que te ha faltado ahí a lo mejor decir también el tema de los subsidios se han callado ¿no Lara? pero están están recogidos están recogidos o sea se ha copiado y ha pegado Glasgow sí 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 no estaba claro que al final fuera a estar pero el lenguaje yo creo que es exactamente igual nos han copiado los párrafos de Glasgow es verdad que China llegó a las negociaciones con mensajes muy transparentes yo creo esta vez y luego ayudó el G20 la reconciliación en política o en negociación o en diálogo climático de Biden y Xi Jinping pero los mensajes de China fueron claros desde el principio uno queremos mantener el 1.5 que es un mensaje muy positivo yo creo que hay que trabajar en eso dos que esta es una cop de implementación tal como la habían diseñado los egipcios y nosotros venimos a demostrar cómo estamos aumentando capacidad renovable en China cómo estamos reduciendo carbón y cómo estamos trabajando en vehículo eléctrico eran sus tres políticas políticas importantes que iban a hacer el picking antes del 2030 que eso ya también lo anunciaron en la COP26 que es también noticia perdón el pico de las emisiones antes del 2030 de sus emisiones y luego y el mensaje importante es este que no querían nuevas terminologías ni nuevas denominaciones en la COP27 es decir no querían hablar de todos combustibles fósiles para eso es una nueva tecnología no querían hablar de quién va a financiar la transición energética en el mundo desarrollado pero tampoco de quién iba a financiar el fondo de pérdidas y daños querían mantener el lenguaje acordado en la convención marco de cambio climático de países desarrollados son los que proporcionan recursos para los países en desarrollo puedan acometer sus transiciones eso en París se cambió ligeramente el acuerdo de París dice que todos los países que estén en posición de hacerlo deben colaborar también a esa solidaridad climática internacional ellos no quieren reflejar el fondo bajo el acuerdo de París y eso es otro de los resultados que tenemos el fondo el fondo de pérdidas y daños está bajo las dos bajo los dos acuerdos bajo París y bajo la convención marco esa será la siguiente batalla cuando se recoge en el texto de pérdidas y daños es un fondo que tendrá que estar financiado con presupuesto público de países industrializados referencia antigua en 1992 pero que tiene que abrirse a nuevos recursos no conseguimos introducir que tenía que abrirse también a nuevos donantes o sea la base de donantes sigue congelada con la esperanza de que los nuevos recursos podamos incluir no solamente a nuevos países como puede ser China o economías emergentes que tienen base petrolífera que son con una renta per cápita mayor que la renta europea que también colaboren en ese fondo y también con el sector privado el mensaje del secretario general fue muy claro este fondo si miramos a las compañías energéticas y las ganancias que tienen deberían colaborar también en términos de solidaridad incluso lo podemos llamar como responsabilidad social corporativa la ministra de Barbados fue más allá un céntimo de cada 10 de beneficios de las compañías de las compañías fósiles ese es el eso es el debate que se abre ese es el debate que se abre y que no ha quedado del todo bien anclado como nos hubiese gustado en la COP27 Muchísimas gracias Lara estábamos hablando el otro día y creo que es interesantísimo que lo pongamos sobre la mesa de todo lo que Europa ha demostrado de liderazgo y ambición en esta cumbre incluso como comentaba Valvan levantándose o a punto de levantarse y decir venga a que os quedáis esto no nos gusta hablábamos el otro día tú y yo de el potencial que tiene Europa el rol que puede jugar clave en todos los movimientos de fichas ahora y lo que puede cambiar las cosas en relación Latinoamérica y tantas cosas podrías compartir con los demás aquello que nos contaste en esa reunión previa que me pareció fascinante escucharlo Bueno la Unión Europea yo creo que siempre ha jugado es como un mini laboratorio del mundo nosotros tenemos que negociar mucho internamente no siempre estamos alineados sabemos que tenemos una simetría bastante significativa no es lo mismo los países del este Polonia que España que en fin Francia Alemania entonces creo que eso es un elemento característico del posicionamiento de la Unión Europea que nos dificulta las cosas pero también hace mucho más fuerte la posición una vez que se ha tomado la posición a nivel histórico ha sido la de un líder direccional un líder mediante valores ideacional con el esfuerzo con los objetivos por delante yo creo que esto es algo que se repite quizá no con esta terminología que quizá es un poco más académica pero si ese liderazgo direccional de la Unión Europea el papel que ha jugado ha sido el de bueno de bisagra y una parte que tiende puentes hacia otras geografías que ha impulsado las negociaciones en momentos críticos en el pasado pero que supone menos de un 10% de las emisiones mundiales entonces yo creo que esto hay que tenerlo muy presente y que nosotros podemos llevar a cabo políticas o iniciativas de difusión de políticas climáticas aprender de otras geografías también claro está y bueno yo creo que cara a futuro pues no creo que se prevea una labor que sea muy diferente a la que ha jugado históricamente quizá resaltar y Valverna siempre que coincidimos hablamos del papel de iniciativas técnicas de cooperación técnica como la red iberoamericana de oficinas de cambio climático desde 2004 colaboración de hecho en el pabellón de España estaban programados eventos relativos a esta cooperación con América Latina que bueno conjuntamente suponemos pues un poco menos de un quinto de las emisiones a nivel mundial vemos además que Brasil está de vuelta como nos decía Lula vimos una posición también más unificada con un documento de países latinoamericanos en fin se dan las condiciones para que se pueda ampliar e incluso dotar de una mayor institucionalización a esas redes de cooperación técnica que es un poco lo que nos contaba también otra de las de las mesas que hubo en 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 charme el sheik y bueno yo creo que también es importante hablar de qué es lo que va a hacer España el año que viene en la presidencia sabiendo que América Latina es una de las prioridades y que vamos a tener la presidencia cuando tiene que ser el global stock ese primer gran examen con lo cual Unión Europea y España en cooperación con otros países y jugando ese papel de tender puentes y de animar a la ambición y de poner nuestros objetivos al lado de aquellos también que más lo necesitan como hemos hecho con la coalición de la alta ambición y en otras iniciativas a lo largo del tiempo Tenemos una Europa fuerte y preparada y ambiciosa climáticamente hablando hablábamos el otro día también de bueno a lo mejor ahora puede igual la expresión no es romper con todo lo demás sino mostrar que su ejemplo puede contagiar a otros vosotros creéis que Europa tiene que ahora después de cuando pasen unos días hacer país por país una reflexión conjunta decir vale la COP nos pide esto pero nosotros vamos a llegar hasta aquí e insistir en que la ambición es mayor de la que se ha demostrado hoy en Egipto creéis que hace falta hacer esto lo digo más que nada porque parece que a la opinión pública se le está olvidando un poco mi sensación hablando con alumnos de la universidad escuchando a la gente en la calle parece que todo eso que dejamos antes del COVID de ambición climática a nivel social está pagándose un poquito creéis que hace falta que Europa vuelva a agitarnos y a recordarnos que hay que ponerse las pilas yo creo que estamos en ello creo que no hemos bajado la guardia y vuelvo a una reflexión que hacía al principio de mi intervención la guerra de Ucrania y las implicaciones tremendas que está que está teniendo ha vuelto a poner encima de la mesa que para mayor seguridad energética necesitamos mayor independencia de los sistemas de combustibles fósiles y mayor agenda de renovables de eficiencia de suministro y de almacenamiento son los cuatro pilares que ya estaban recogidos en el pacto verde que se pusieron de manifiesto después de la pandemia es o sea es una reflexión importante o sea porque en las crisis anteriores cuando había que salir de la crisis la agenda ambiental caía la crisis que tuvimos en el 18 la agenda ambiental pasó a tercer cuarto plano en las crisis tristemente que estamos teniendo desde desde el año desde el año 19 desde el año 20 con la pandemia la respuesta siempre ha sido más ambición climática porque es seguridad energética porque significa bienestar porque significa menores costes y mayor competitividad para las empresas con lo cual yo creo que al revés que Europa refuerza la agenda la agenda de transición energética tras la crisis y de movilidad sostenible refuerza también la necesidad que los ciudadanos entiendan esta agenda que entiendan que es positiva para ellos que no es una agenda de cargas sino al revés es una agenda de oportunidades de empleo y la parte compleja yo creo y complicada y es al nivel yo creo que hemos llegado también en el resto de sociedades en Naciones Unidas es si estamos integrando nosotros ese precio de CO2 si estamos integrando nosotros esas externalidades ambientales cómo vamos a colaborar en un mercado globalizado con los productos chinos que nos están integrando ese precio con los americanos que te dicen que lo están integrando pero no lo integran de la misma manera es decir cómo realmente generamos desde Europa un comercio mundial competitivo con unos estándares ambientales con unos estándares climáticos que dan respuesta al reto que tenemos por delante con lo cual yo creo que la agenda está consolidada que la agenda es más ambiciosa pero que el paso importante ahora es cómo hacer esta agenda competitiva para toda la industria mundial y es un debate que es complejo y es un debate donde necesitamos tener grandes aliados ya no solamente para el 1.5 para los análisis que de el lenguaje de una cover decision en la COP28 que como bien ha mencionado el ARA vamos a ser presidencia de la Unión Europea que tenemos que empezar a trabajar desde ahora pues otra cosa es que no se cuenta en las cumbres cuando tú llegas a la cumbre ya has estado trabajando con tus aliados naturales yo creo que aquí los primeros aliados y hay que mantener esa relación que hemos demostrado en la COP27 son los países vulnerables yo creo que Europa tiene que aliarse en primera instancia siempre con los países vulnerables pero necesita a los grandes emisores para poder remar a favor de esos países vulnerables con lo cual las conversaciones durante este año se tienen que abrir no solamente con los 80 países que ya dicen que sí a ese lenguaje sino cómo vamos a implementar ese lenguaje en casa y cómo vamos a ser lo suficientemente transparentes para que nos vayan midiendo y no se quede todo en titulares y en palabras que también son importantes o sea que las señales que se dan son importantes pero como damos el siguiente paso porque nos quedan siete años de ventana de oportunidad muchas gracias añadiría quizás o sea solo por recordar que la Unión Europea de hecho ya anunció en la COP27 que el objetivo de reducción de emisiones aumentaba que con los dos iros que se habían cerrado After sharing regulation LULUCF vehículos que aumentaba el objetivo de reducción de emisiones al 57% con respecto a los niveles de emisión de 1990 y además con renovables eficiencia y demás yo he visto cifras aquí me corregirá Balbanera seguro de hasta en el entorno del 60% de objetivo de reducción de emisiones o sea que yo creo que la Unión Europea los mensajes los está dando muy claramente quizás podamos comunicar más mejor Si un problema de comunicación tenemos eso también es cierto porque llegamos a la COP claro con el cartel en la cabeza de bueno ustedes vienen aquí a pedir más ambición a todos cuando están abriendo carbón y cuando están generando infraestructuras nuevas de gas falta explicar el contexto evidentemente hay que hay que reaccionar al shock del 40% de combustible que llegaba de Rusia que no tenemos y hay que cerrar filas y buscar cómo lo vamos a suplir España no está en esa tesitura pero sí los países Alemania y los países del Este cómo se va a suplir como medida coyuntural y es una medida coyuntural y es así y está demostrado también por los datos que se han puesto encima de la mesa pese al carbón pese al gas las emisiones no se espera que suban en el año en el año 22 y no solamente eso sino que esas emisiones ese 40% que cubrimos se compensa por más renovables y más vehículo eléctrico con lo cual la foto lo que te dice es primero son medidas coyunturales hay que explicarlo bien porque no se supo explicar bien antes de llegar a la COP el sentir general era bueno pues aquí viene Europa a dar lecciones cuando ellos mismos están retrocediendo un sentir general que se utilizaba como excusa dice bueno pues si vosotros estáis haciendo a mí que me vas a decir yo puedo mantener mi posición necesito seguir desarrollándome con mucho más gas en un periodo de tiempo mucho más largo del que nos indica la ciencia y luego poner la noticia positiva pese a haber tenido que recolocar esa insuficiencia que teníamos de Rusia las emisiones se suben porque el peso que hemos tenido en capacidad de renovables y en vehículo eléctrico va muy por encima y va compensando y yo creo que esos mensajes son los importantes que realmente es donde está la economía y donde están las empresas y las políticas públicas movilizando acción climática muchas gracias con la palabra mensaje me quiero quedar la quiero coger y para el minuto y medio que nos queda pediros a las dos un deseo para la próxima que es la de Emiratos Árabes Unidos que ya solo lo dices y ya te genera como esos sentimientos encontrados ¿qué tenemos que hacer estos doce meses? ¿con qué agenda tenemos que llegar? y os pido pues os repartís un minuto entre las dos Lara pues creo que el trabajo en la agenda de solidaridad que está marcado por ese comité transicional para el establecimiento de la gobernanza y la estructura del fondo de pérdidas y daños tiene que avanzar muy seriamente tenemos el documento que dice pues de dónde va a venir la información qué es lo que se quiere conseguir de celeridad de acceso de asimetría en las respuestas dependiendo de los eventos creo que eso es muy importante la mitigación pues lo que no se ha avanzado aquí tenemos que seguir avanzando hemos perdido políticamente si se quiere un año entonces pues yo creo que eso va a ser una batalla compleja pero tenemos esa señal de los 80 países ¿no? unidos a India diciendo que sí a la reducción paulatina de los combustibles fósiles creo que es importante avanzar también en el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles ineficiente que es la palabra que se añadió en Glasgow el FMI nos dice que no estamos por ese camino y que se espera que al contrario que aumenten a 2025 entonces pues creo que la agenda está muy cargada y bueno y mucho ánimo Balvanera y todo el equipo que trabajáis de manera incansable de verdad desde aquí cudos a todos y a todas Muy rápido porque ya ves Muy rápido me uno a los mensajes de Lale por complementar yo creo que va a ser muy importante el año que viene un global stock de irrobusto porque eso es la foto de donde estamos y que es lo que tenemos que hacer en términos de mitigación pero también en términos de adaptación que ha sido una agenda que no hemos comentado mucho y que hay que poner al mismo nivel de importancia un global stock de irrobusto lo que hace es poner la foto de donde estamos todos y poner las necesidades o los gaps que tenemos que cubrir con mayor ambición tecnología política financiación etcétera etcétera la parte de adaptación es fundamental porque realmente necesita salir de ese lenguaje un poco poco claro que tenemos en la agenda de adaptación para hacer entender que invertir en adaptación la agenda de inversión en adaptación es una agenda de desarrollo es una agenda de una agricultura resiliente es una agenda de bosques sostenibles es una agenda de infraestructuras y de ciudades más saludables con lo cual es una agenda que hay que impulsar y que hay que acompañar con la financiación suficiente muchísimas gracias a las dos creo que nadie negará que esto ha sido un regalo gracias a la fundación Naturgy y al Club de Roma por reunirnos y por darme el privilegio de conversar con vosotras porque la verdad es que ha sido maravilloso maravilloso siendo que tenemos que ponernos las pilas pero conocer los elementos es la única manera para activar la acción así que muchísimas gracias ahora me gustaría dar la palabra y ya él va a ser el encargado de cerrar el acto a Manuel Morán vicepresidente del capítulo español del Club de Roma él nos va a trasladar las conclusiones que tiene sobre su opinión sobre la COP y las implicaciones a futuro muchas gracias a todos y a todas muchas gracias Belén y muchas gracias a Valvanera y a Lara o sea la verdad es que yo ya no tengo edad para tomar apuntes pero tendré que tomarlos en casa volviendo a ver el vídeo porque lo habéis hecho magníficamente y al mismo tiempo algunos ciudadanos como yo nos habéis creado un un poco de esperanza porque los 15 días de la cumbre los periódicos no transmitían esa esperanza transmitían todos los problemas todas las limitaciones que tiene pero también habéis dicho algo que a mí me parece importantísimo el Club de Roma nació en el 68 fracasó en los primeros papeles que hicieron no fueron capaces de alguna manera Aurelio Pecheiro cuenta en un informe al Club que se llama La Calidad Humana que dice que de las 36 personas que invitó hubo solo 5 que entendieron a que iban los demás fueron a hablar de su libro como umbral cada uno hablaba de su tema pero no se entendieron perdieron 3 días una pasta espléndida una carne espléndida un vino espléndido y en un marco espléndido que era la vía la vía esta que había apoyado a la a la Academia la Academia del Lince que había apoyado a Galileo pero el club aprendió en ese momento que en realidad el tema es que y vosotras lo habéis dicho no puedes hablar solo de agenda climática tienes que meter las otras agendas y lo que pasa es que el problema es que meter las otras agendas supondría que tuviéramos un nivel de gobernabilidad de los asuntos que no tenemos porque ni siquiera tenemos un nivel de gobernanza adecuado ya que seguimos manejando de alguna manera la estructura de gobernanza que se crea después de la Segunda Guerra Mundial el fiasco que supone Naciones Unidas lo estamos viendo en la guerra lo estamos viendo en la dirección de empezar diciendo oiga esto puede ser una carnicería y luego sales de allí como si nos hubiéramos olvidado de la carnicería pero sin embargo también es cierto y dado que que de los cinco que siguieron a Aurelio Pechei en el 68 había un antiguo colaborador de Jean Monnet habría que coger una frase de Jean Monnet que cuando no tienes claro cómo resolver un problema conviene que ampliese el ámbito esto a un personaje como yo que de joven muy joven hace muchísimos años acabé unos estudios de ingeniería aeronáutica tú te das cuenta que las normas que tenías para cómo se movían los alerones al final no dependían sólo del diseño dependían del ambiente exterior había que ampliar el ámbito para saber si aquello iba a funcionar o no y eso pasa en todos los órdenes de la vida y claro aquí el problema está en que tenemos ante nosotros crisis alimentarias grandísimas tenemos una crisis de transformación de toda nuestra industria a nuestra manera de producir como nunca se había visto y eso supone que afiancemos el camino en cómo transformamos nuestra evolución energética y eso es lo que es difícil ¿qué nos está ocurriendo? nos está ocurriendo lo que seguramente ustedes me habrán oído otras veces que era lo que Aurelio Pechey decía en el epílogo de los límites al crecimiento y era decía pintar futuros es sencillo decir que el 2030 voy a llegar de esta manera o en el 2050 de esta otra manera más maravillosa pero lo cierto es que no estamos diciendo el cómo y lo estamos viendo ayer mismo me parece que había una noticia en un periódico económico sobre el fiasco de una subasta de renovables o sea nosotros podemos tener mucha ambición y decir que vamos a tener todas las renovables del mundo y luego no tener los procedimientos y la agilidad burocrática y la agilidad concursal para sacar adelante estos procesos y eso hace que tengamos índices menores de los que habíamos dicho que íbamos a tener y de otras maneras la conclusión que saco es que se está construyendo una nueva gobernanza y nosotros de hecho vamos a dedicar un ciclo ahora primeros de enero a cómo se está gestando la nueva globalización yo creo que la COVID nos ha hecho ver la fragilidad de nuestras cadenas de suministros la fragilidad de la pérdida de autonomía a lo mejor en temas esenciales que no podemos perder y cómo nos ha hecho ver que no todo va a ser cuestión de precios más bajos sino de cadenas más seguras y de afianzamiento de unas cosas que no puedes perder y eso es una revolución muy importante casi tan importante como que por ejemplo Rusia es posible que se haya metido en un callejón sin salida porque se ha demostrado que no es realmente un actor clave en la globalización lo estamos viendo en el fracaso que está siendo la guerra de Ucrania si a cualquiera de nosotros nos hubiera preguntado dos días antes de cuando veíamos aquellas fotos con hileras de tanques cuánto iba a durar Kiev pues diríamos que iba a ser una semana porque todo el mundo pensaba en la invasión de Polonia de los alemanes pero la cruda realidad es que llevamos un montón de meses y que no sabemos cuál es la situación de la guerra con lo cual Rusia da la sensación de que está perdiendo pie en cómo gestionar esa globalización sin embargo China es cada vez más determinante y Estados Unidos lo seguirá siendo porque Estados Unidos todavía tiene algunos mimbres de un cesto que se hace con innovación con iniciativa que no se tiene a veces en regímenes como el de Xi Jinping qué cosas va a hacer la India y qué papel tenemos que jugar nosotros como europeos y nosotros como europeos jugamos un papel mucho más singular de lo que parece y vosotros me parece que lo habéis dicho somos como un líder direccional me parece que lo has dicho tú Lara claro que somos un líder direccional porque todo el mundo aspiraría a tener niveles de calidad de vida como los que sean en la Unión Europea piensen que somos el 6 o el 7% de la población mundial y tenemos un 40 o un 50% de gasto social tenemos sistemas sanitarios tenemos sistemas educativos tenemos sistemas de infraestructuras tenemos cosas que otros países no tienen y va a ser muy difícil que los tengan si no hay una cooperación y ahí entra en juego tanto los fondos de adaptación como los fondos de pérdidas y daños porque si no actuamos nos encontraremos con un mundo muy desigual el problema el problema es que ni siquiera en países como China que ha avanzado en cuanto a ir erradicando la pobreza y al mismo tiempo elevar las capacidades vitales de montones de ciudadanos chinos sin embargo sigue habiendo rasgos de desigualdad en esas sociedades y sigue habiendo también rasgos de desigualdad cuando miramos los países nosotros estamos asistiendo a un mundo donde si miramos que desigualdades hay en energía o en consumo de agua o incluso los tipos de alimentación nos daremos cuenta que vivimos en ese líder direccional pero que hay montones de gente que sigue pasando hambre y vosotros habéis citado el cuerno de África yo cada vez que hablamos de pérdidas y daños me acuerdo de las inundaciones de Pakistán de hace unos meses fueron millones de personas las que perdieron sus hogares y sin embargo nosotros lo vimos impasiblemente ocupó dos mensajes en los teledirios de aquellos días y nos hemos olvidado y no nos damos cuenta que nosotros que tenemos situaciones de sequía que tenemos situaciones de estrés hídrico muy importantes sin embargo no miramos más allá de nuestras fronteras estamos metidos en nuestra pequeña aldea por eso nosotros os invitaríamos a que sigáis en esta línea pero que intentéis abrir el ámbito ese de Monet que no abrí sólo de cambio climático sino de las consecuencias alimentarias de las consecuencias para la desigualdad este tema de la desigualdad lo trató el Club de Roma en el tercer informe que hizo y lo hizo en el año 76 un premio Nobel Jan Timbergen por indicación del comité ejecutivo del Club de Roma de entonces que habían hecho el primer informe los límites al crecimiento fue muy discutido fue un informe extrañísimo que nunca más ha vuelto a repetir el Club o sea el Club ha hecho un informe sobre el empleo pero no lo ha conectado con la educación o no lo ha conectado con los tejidos productivos porque la dificultad está en abordar la complejidad la dificultad está en considerar varias variables y ver cómo interaccionan entre ellas aquel informe hablaba de contaminación hablaba de industrialización hablaba de alimentación hablaba del reto demográfico porque había habido un libro en el año 68 del matrimonio Erlich que se llamaba la bomba demográfica y que decía que no íbamos a tener recursos alimentarios para alimentar ese crecimiento demográfico hoy día yo creo que es muy discutible que no tengamos recursos alimentarios incluso para los 9.000 millones que se alcanzarán dentro de 15 años pero sin embargo seguimos sin mirar en qué condiciones vive la mayoría del planeta y aquel informe de reordenación del orden internacional no suponía mandar mensajes al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial no suponía decir que hay que hacer una financiación distinta suponía que había que reformar toda la estrategia de financiación y toda la estrategia de cómo se mueven de alguna manera los recursos mercantiles para mover el planeta entonces no desistáis en suponer esos planos no desistáis tampoco en suponer planos de qué puede suponer la innovación y cómo la innovación también puede llegar a países que no tienen nada ahora pero que a través de un fondo de adaptación podemos ayudarles y en ese sentido yo también confío en que la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del año que viene suponga un retomar las relaciones de cooperación que vayan más allá de las relaciones de financiación que tiene a veces China con algunos de los países de África o América Latina que vaya más allá de las relaciones de prestar de alguna manera cuadrillas armadas para mantener a tirarnos en el poder en otros ámbitos de África acabaría con unas palabras nosotros hemos tenido la desgracia que en agosto de este año ha muerto la vicepresidenta primera del capítulo María Teresa Mendizábal el otro día le hemos hecho un pequeño homenaje entre todas las instituciones en las que ella ha participado y ha estado María Teresa fue muy importante porque gracias a una carta de una asociación de la cual ella era secretaria general Aurelio Pechey vino a España y se creó el capítulo español del Club de Roma e hicieron una declaración de Madrid que Aurelio decía que era en realidad el documento fundacional de que quería ser el club repasando temas encontré una frase de Federico Mayor Zaragoza cuando murió el presidente anterior del capítulo que era Jesús Moneo y tanto él como las cosas que decía Teresa en un prólogo que escribió el año pasado para un libro de visiones del planeta Tierra tenían dos mensajes la esperanza y la esperanza basada en que el futuro no está escrito que los futuros no son inesorables que nosotros tenemos capacidades de cambiarlos pero para cambiar esos futuros necesitamos ponerle inteligencia y sobre todo tenemos que ponerle coraje y ser capaces de intentar desentrañar la complejidad por eso el capítulo seguirá colaborando con fundaciones como Naturi para hablar de temas complejos que se hacen cada vez más complejos y empezamos a preguntar a Balvanera o a Lara por algunos de los temas que habéis contado y veremos la complejidad que va más allá de cómo se hacen las negociaciones en estos ámbitos por cierto si quieren ver en que acaban algunas de esas negociaciones yo les recomiendo que busquen una novela de Albert Saúl que es una novela donde cuentan como algunos de esos grandes declarativos que salen de estas cumbres a veces los está escribiendo alguien que ni siquiera ha estado en la reunión pero alguien al cual un directivo de la organización en cuestión le dice toma estos apuntes y haga una declaración es una novela deliciosa un poco larga para los tiempos que corren que no tenemos mucho tiempo para la abstracción y si tenemos mucho más tiempo para la atención y la distracción así que enhorabuena ha sido un verdadero placer hacer de florero en esta parte final y haber tomado apuntes para saber algo de la COP27 muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos